Lucharán a ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo Como capitán del bando de las rudas Ella es una mujer más que sexy, nada más hay que ver cómo se para Nada más hay que ver la talla que usa y el candor de su sonrisa Ella es Miss Janet Como capitán en la esquina técnica La que va a deshacer a las rudas Mucho tonelaje pero de nada sirve Lo espectacular está en el bando técnico Ahí está Alda Moreno Quiero presentar a los referis para esta batalla Aparece Jorge Bernal y el referee número uno El internacional, el papá del tirantes Pepe, Pepe, Tropicasa Bueno, 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 pues aquí estamos en Tlalnepal, la primera llamada Segunda llamada, tercera llamada y comenzamos Como en el teatro Sin duda el pronóstico aquí es que las técnicas pueden aprovechar el calor Porque Marta Villalobos con el calor se derrite Y bueno, pues miren, esta es una lucha sencilla Y explicable de esta forma Miss Janet Tiene tablas luchísticas Y hoy la vamos a ver Haciendo puentes olímpicos, por ejemplo Enganches, vuelos Porque maneja esa lucha Hace puentes Aunque, pero del 5 de mayo, del 17 de septiembre Puentes olímpicos, querido Andrés Y mira, ¿sabes qué? A eso súmale La forma tan bonita de luchar de Xochitl Jamada Además de su experiencia internacional Y el tonelaje de Marta Villalobos Lo sexy que está Mira nada más Hay varios aquí que dijeron Te pongo casa Muñecota Y algunas otras linduras más Que no les vamos a platicar Pero, mi querido Andrés Madonias ¿Por qué le andas gritando eso a Miss Janet? ¿Qué le grité? Lo de la casa No, yo no, 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 no No, yo pinto casas a domicilio, Miss Janet Es lo único que puedo decir En mis ratos libres Vámonos a las acciones de la primera caída Miss Janet enfrentando a Alda Moreno El prestigio de Alda Moreno está en juego ¿Qué paquete tiene tan difícil? Porque viene con dos jovencitas Poca experiencia Marta Villalobos tiene toda la lona recorrida del mundo Al igual que la triunfadora en Japón Xochitl Hamada Vea lo que está haciendo Aquí Alda Tan bajita Con poco peso Pero qué habilidad tiene Y así se desprende de ella Y el público Rápidamente contesta A Marta Villalobos Pide foul Pero, ¿cuál foul? Son bolas de Revoltosas Es lo único que son, Jesús Mira, ¿sabes una cosa? Aquí Alda Moreno Sencillamente está haciendo su trabajo ¿Cuál es el trabajo de Alda Moreno? Si usted estuviera en un equipo de fútbol O si ella representaran a un equipo de fútbol Ella sería el centro delantero La mujer que trabaja Que orquesta La defensa Que la organiza Y que lanza el ataque Es una mujer Que siempre trae ese overall puesto Para trabajar Para forcejear Para forcejear Qué bonito castigo Un castigo bonito Cruzándole las piernas Ese castigo se llama No llores por mí, Argentina Bueno, y mira Aquí está lo que te decía al principio Qué bonita forma de puentear Haciendo puntas Es una maestra de verdad Esta mujer Nisjanet Al hacer el puente olímpico Y doña Marta Doña Marta Está cubierta De golpes Ahora sí la van a cubrir Pero a golpes Y patadas Que es el elemento principal Para derribarla Golpes y golpes Y más golpes Ahí está Lady Venom Lady Luxor Perdón Lady Discovery Y Nisjanet Equivoca Xochitl Jamada Vuelve a equivocar Andrés Y estos vuelos Tendrás que anotarlos Bueno, pues aparecen Aparecen las patadas voladoras Puede ser el fin Puede ser el fin Don Pepe Tropicasas Cuenta 1, 2, 3 1, 2, 3 Y también va a ser todo Para Marta Villalobos De tal suerte Se escribe ya la historia Han ganado las técnicas Vaya forma Vaya forma de entregarse Esto ya es extra Para Marta Villalobos Se hizo la chica Se hizo la chica Mucho ruido Y pocas nueces Por parte de las rudas Mucho bla, bla, bla Mucho Ay, 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 ay Mucho de Todo Pero a la mera hora Creo que Creo que no pudieron ¿Qué te pareció, Jesús? La perra brava Mira La perra brava Bueno, aquí estos jovencitos Se han quitado La camisa Porque el calor está fuerte Aquí en la arena López Mateos Bonitas patadas ¿Cómo no? Iban a rendir a Xochitl Y después también Lady Luxor Hacía lo mismo Contra Miss Janet Francamente En capacidad No hay a quien irle Las seis son Estupendas gladiadoras Estupendas luchadoras Pero aquí ganó La que Le puso más ganas La que La que le apuntó Al cien La que quería ganar El que pega primero Pega dos veces Y ya está dicho Ya lo he hecho pecho Como dice el viejo refrán Más tomas De lo que fue el final La rendición La rendición de Marta Villalobos En este caso Apoyada Muy bien Lady Luxor Por Alda Moreno Llamada para la segunda Caída Que nos narra Andrés Moreno Bien, claro que sí Con mucho gusto Bueno, pues ya sonó El silbatazo Vámonos A la segunda caída Aquí dice Rudo 100% Eso es lo único Que puede pasear Marta Villalobos Las pancartas Las fotografías Los autógrafos Ella se debe dedicar A las relaciones públicas Porque en la lucha libre No Creo que no fue pieza Bueno, pero no se acaba Esta batalla Aparece nuevamente Alda Si una jugada Te da yarda Repítela Es lo que dicen Los grandes entrenadores Es por eso que nuevamente Aparece Alda Moreno Alda Moreno Con fuerza Se recuperó De su lesión Sufrida en Japón Y ya está de regreso Le cuesta trabajo Porque no está al 100% Pero ella es profesional Va a la tercera cuerda ¿Qué es lo que va a intentar? ¡Ah! Se habla de tú Con la tercera cuerda Y vea usted Cómo proyecta A Michanet La velocidad que emplea Chaparrita Pero picosa ¡Ah! ¿Con qué ganas? La quebradora Jesús Pues mira Que tiene mucha agilidad Algunos pensarían Que tiene mucho peso Para ser tan ágil Pero Sucede Y mira Cómo la está haciendo Ahora Marta Villalobos Porque lo que tiene Es fuerza Marta Villalobos Ella no podría volar De ninguna manera Y entonces la lleva Al terreno Que Marta domina Ahí un golpe de óper Las cuerdas Qué bonita Forma de enganchar Brincando de un extremo A otro Y después Venga el jalón terrible Latigazo Para Michanet Y ahora Lady Discovery Es la que está sufriendo En manos de Xochitl Del jamada Pero son tres rudas Contra una dama Técnica La dama del espacio La plancha Y el golpe de óper Que recibe Que tiene muy estudiado Esta mujer Marta Villalobos Miss Janet Reta al público Reta a Andrés Maroñas Pero por más Que grite Michanet A ti no te hará daño Andrés Qué bueno Qué bueno Me quitaste un peso De encima Ahora Ahora trata de Hacer algo Lady Discovery Pero ya no se puede Porque ya están Viviendo un momento Importante Las rudas Ya se dejaron Ir Sin sentirlo Así de fácil Le dieron vuelta A la tortilla Castigando A Alda Moreno Eso lo hace Marta Villalobos Sabe que la peligrosa Es Alda Ahora le caen Dos a Lady Discovery Así que ya muchos problemas Para la tercia técnica Y eso no se hace Señora Marta Villalobos Eso no se hace Se está pasando Se está pasando En el castigo Y las pueden descalificar Jesús Exactamente Andrés Las pueden descalificar Pepe Tropicasa Se está muy de cerca Vigilando las acciones Golpe terrible Ahora para Lady Luxor Que la manda Fuera de la acción Y Janet La conectó Con doble patada Y ahora Alda Moreno Es asfixiada Con la cuerda superior Y quien la salvará Xochitlijamada Le grita a los caballeros Quien es el guapo Que la va a salvar Quien es el guapo Andrés Pues si quien será Quien será el guapo El guapo Que defiende a estas damas Que están sufriendo Pero en serio Este embate De luchadoras rudas Que momento Es un momento difícil Es un momento dramático Donde tendrán que ajustar Las rudas Es más Ya no interesa mucho La segunda caída Sino pensar en que lleguen Bien paradas Para la tercera Porque de no llegar Bien paradas Entonces van a ser Presa fácil nuevamente Las rudas Ya lo decíamos Y no me canso De repetirlo Mucha lona recorrida A Quesentón 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 Con eso no se va a levantar Lady Discovery Y va a tardar Ahí que abandone el cuadrilátero Que trate de recuperarse Alda Moreno Sufriendo también Ese puente Olímpico De Xochitlijamada Ya entonces Lo demás es extra Y esto lo hace ya Esta señorita Que es la guapa La guapa Mi Janet Pone fuera de circulación A Lady Luxor De tal suerte Se escribe la historia Ha terminado La segunda caída Jesús Mira la gente Está descontenta Por lo que ocurrió Pero sin embargo Las rudas se impusieron A base de rudeza Ciertamente Pero se impusieron Y esta es Marta Villalobos Que dice A esta dama También le voy a aplicar La refrigeradora Una patadita ahí Nada más para sacar A Lady Luxor Jorge Bernal Jorge Bernal Es el referee En turno En compañía De Don Pepe Tropicasas Vamos a ver Las repeticiones Con mucho gusto Para ustedes Amigos de Televisa Deportes Que bonito puente Xochitlijamada Rendía así A Alda Moreno La capitán Del bando De las técnicas Aquí de hecho Ya terminaba La batalla Sin embargo Para Lady Luxor Había algo más Y Janet Con un suplex Y posteriormente Una plancha Nada más Recargaba Para que la espalda Se mantuviera Contra la lona Una contratoma Esta es mucho mejor Ahí se ve el ángulo Perfecto Cómo se llevan En suplex A Lady Luxor Y es Miss Janet Quien se encarga De ella Recarga Solo para Que Jorge Bernal Contara los tres segundos De rigor Y marcara El out El fuera Se acabó Esto vale el boleto Esto vale el boleto Es espectacular Esto no cualquier luchador Lo puede hacer Esto solamente Lo puede hacer Quien se dedica 100% A la lucha libre Vámonos A la tercera caída Ha sonado el silbatazo Y mal empieza la semana Para quien van a ahorcar El lunes Que momento tan difícil Ya lo decíamos Que no iban a llegar Bien paradas las técnicas Y esto Lo saben ya las rudas Esto lo da el tiempo Lo da quien sabe Manejar la batalla Quien sabe manejar Los tiempos Una lucha Puede ser de dos caídas Pero cuando es a tres Entonces ya se maneja Totalmente diferente Y digo cuando es a dos Cuando se ganan dos al hilo Simplemente Ahí termina la batalla Pero para que esas rudas Pierdan en dos al hilo Está muy difícil Pero muy difícil Aquí tienen el ritmo Aquí tienen el poder De la batalla Y va a ser muy difícil Que lo suelten Aquí están perdonando Alda Moreno Y que el que perdona Pierde Así que cuidado Quiero Quiero ver Quiero ver A las luchadoras técnicas Vamos a ver Si en esta tercera Y última caída Andrés pueden Darte gusto A lo que estás pidiendo Alda Moreno Está en problemas Está en problemas Está en problemas Porque doña Marta Villalobos Está sobre ella Se toma su tiempo Va al relevo Doña Marta está cubierta De pilares de oro y plata Exactamente Andrés Ah pero aquí viene Una de mis favoritas Fíjate que Esta Lady Luchor Me cae muy bien ¿Quién? ¿Quién? Lady Luchor Sí como no Es muy guapa No 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 déjalo guapa Sí lo buena Que es para la lucha libre Sensacional Sensacional Es una mujer que Si le dieran la oportunidad Andrés Como Viper Sería sensacional No 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 empieza a producir ¿Cómo como Viper? Ya te la quieres llevar De Viper Oye es que mira Es como los buscadores Del béisbol Cuando andan en la liga mexicana Le echan el ojo A lo que piensan Que puede producir Y esta mujer Puede producir mucho Ya ni los buscadores van Lo checan por el periódico No 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 estás mal Andrés no digas esas cosas Ah que jalón le dieron ahí A Mijanet Alda Moreno Está muy enojada Salió 30 segundos Y se ha recuperado totalmente Señal de su gran condición física Y Yannet sigue siendo azotada Xochitl y Jamada Es vapillada por La mujer que puede ser Viper Lady Luchor Eso lo arreglamos Con un contrato jugoso De muchos héroes Y verás como se acepta Andrés Ahí va Mijanet Giro Y la quiebran La quebradora Y se duele Mijanet Tan bajita Pide a un enfermero A un doctor A un camillero A quien quiera Porque le duele la espalda Aunque sea Al médico brujo Aunque sea Que le haga una limpia A un paramédico Bueno también podría ser Que son muy buenos En este tipo de acciones Por cierto que Alda Moreno Regresa pero A resguardarse Entre el público Aunque se hace ahí De impactos Con De cachetadas Prácticamente Nada más Con Sochi Y los compañeros Una, dos, tres Por mí Y todos mis compañeros Que bien contestaron Las luchadoras técnicas Y estaba contando Como don Teofilito Estaba Ahora vámonos A lo que es la lucha libre Lo que va a plantear Lady Discovery Se agacha perfectamente Y conecta A Sochi Camara Lo hace muy bien Va a la tercera cuerda Se va a proyectar Cuidado El público le dice Cuidado, cuidado Lo hace bien Ahora el turno De quien es 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 De Michanet Michanet Vuela y se clava ahí Justamente Andrés Casi entre los rostros De la gente Aquí viene mi favorita La que próximamente Puede ser Viper Lady Lodzor Se lanza Como no la vamos a firmar Ve nada más Lo que acaba de hacer Ahí te va Te brindo este Te brindo este vuelo Vamos a ver Te lo brindo A Mortal Hacia el frente Y se lleva a todas Pero ahora La que quiere volar Es Marta Villalobos ¿Quién la va a aguantar? Bernal le dice Óigame no Usted se me baja Usted ¿Por qué se metió El referee? ¿Qué le importa? No, espérame Porque puede haber Un problema ¿Por qué problema? Imagínate si le cae A alguien Bueno, si le cae A Lady Lodzor Sí lo voy a sentir Mira lo que hace Marta Villalobos ¿Qué le hizo a Marta? Un foul Fue un foul ¿Qué le hizo? Faulearon al referee Eso le pasa Por andar de Bueno, pues termina La batalla Por descalificación Han ganado Las luchadoras técnicas ¿Quién lo dijera? ¿Quién lo dijera? Yo estoy feliz Estoy feliz Porque Se salen con la suya Jesús Gana Alda Moreno Lady Discovery Y Lady Lucho La gente Las arropa bien Enhorabuena por ellas Están ganándole a Mijanet A Xochitl Llamada y a Marta Villalobos Que no son precisamente Un flan Pero el reto sigue El reto sigue Alda Moreno Quiere algo Pero así De frente Directo Con Mijanet Aquí vemos el vuelo Uno de los vuelos Más bonitos Aunque el mejor Para mi gusto Fue El de Lady Lucho Aquí vemos el de Mijanet Andrés Bonita la forma Qué salida Ah, qué vuelo Qué vuelo Chavita Qué vuelo Es más Se estampa Se estampa La forma de Proyectarse ¿Pero qué me dices De esta? No, no Esta dama Que es Todo lo que vale Mira nada más Todo eso vale No, no Ay, mira nada más Y cómo cae A Mijanet A Xochitl Se lleva a todo A todas Sí, la forma De culminar Yo, de veras Que me quedo Con estos vuelos Con estos lances Con el profesionalismo Ahí Pero es que fue espectacular Sí Y mira esto Mira esto 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 no tiene nombre No tiene nombre Señora Marta Villalobos Porque el caballero No le puede contestar a usted Sí, su condición de dama No permite que haya La protegió La protegió Sí, sí, sí Le salvó la vida Y todavía se porta así De veras Para que veas Cómo son las mujeres No entiendo a las mujeres Te lo he dicho Las tratas bien Y se te echan encima No, no, no Las tratas mal Bien, las tratas mal Y también No, bien decía mi madre Y la tía Chita Trata mejor bien A las mujeres Que siempre las vamos A tratar bien Sobre todo a las que Son aficionadas A la lucha libre profesional Desde Tlalnepantla Estado de México Televisa Deportes Un saludo La vieja No 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 ¡Gracias!